¿Por qué estás en el hospital? En medición. ¿En dónde te inyectaron? En sí. ¿Cómo te tratan los médicos? No, esto es lo que estoy haciendo también. Laila fue a una verificación de rutina y a vacunarse para asistir a su escuela el próximo mes. Ella me comentaba que le gustaba el Hospital San Cristófer, fundado en 1875 y ubicado en el corazón de la comunidad hispana en Filadelfia. La razón por la que estamos aquí es para firmar una legislación que beneficiará a todas las personas alrededor del Hospital San Cristófer. Hoy firmaron dos documentos de legislación que permite que el hospital de San Cristófer tenga acceso a recursos a nivel del Estado y federales. Esto asegura que el hospital se mantenga abierto por muchos años más. El segundo bid que la alcaldesa firmó fue un cambio de zoning para poder darle el paso a un centro de salud en el Friends Hospital Campus que va a permitir que nuestra comunidad tenga acceso médico. En ese edificio vamos a tener especialistas, va a haber médicos generales, pero también va a haber una farmacia donde el paciente va a poder ver el doctor, ver el especialista y irse para su casa con su medicamento, todo en un lugar. Las comunidades cercanas al Hospital San Cristófer se encuentran entre las más necesitadas de Filadelfia. Por eso ellos ofrecen diferentes programas dirigidos a niños y adolescentes que van desde apoyo a las madres en lactancia, sonrisas seguras, lectura, comida sana y de salud conductual que abordan todos los aspectos de la salud de los más pequeños. Nosotros somos chiquitos, pero la comunidad que nosotros servimos es una comunidad importante. Ahora que ellos saben que tienen a St. Christopher's aquí para ayudarlos, para nosotros poder ayudar a los pacientes. Y ayuda a estar con los niños, jugar con ellos, ayudar a la gente. La importancia de esto es que ayudaría a familias de bajos recursos y que no pueden pagar y para que no se tengan que preocuparse porque ya sus hijos están enfermos. Este es nuestro asesor hospital. Y si alguien en casa necesita de alguno de los programas que ofrece el hospital, ¿qué deben hacer? Y le deben contactar al Departamento de Trabajo Social del hospital llamando al 215-427-5031. Dependiendo de su caso, pues le van a prestar ayuda en el hospital. De niños, San Christopher atienden desde el nacimiento del bebé hasta que tiene 21 años. Si le ofrecen diferentes servicios y si la persona no tiene cómo pagar, pues le dan el servicio completamente gratis. Desde exámenes de salud, vacunas y también exámenes físicos. Soy Geisha Torres desde el Hospital de Niños a San Christopher en el norte de Filadelfia para Noticias Univision 65. Continuamos contigo, Ilia.